guardada la fantasía ahora si fantasía la fantasía si, si, bueno mientras no hacen sueños esta bien cuéntenos que están haciendo el día de hoy venimos a la promoción semestral este, Televisa y todos los medios ustedes que son muy importantes para nosotros todos los medios y pues aquí andamos chambeando de duro hasta que el cuerpo aguante ahorita vemos veamos el collar, no le da miedo si, si me da es para el espectáculo para la televisión, si, para andar en la calle pues no es una situación si, claro, no, nomás es para el espectáculo para la televisión, no, nosotros no por carretera, nosotros pegamos puro avión digo perdón, perdón perdón, perdón pero es la verdad señor, yo sabía cómo está, cómo va yo lo veo muy bien si, estoy bien no, pues fue un contratiempo que tuvimos ya ves una infección urinaria como de oído como de muela como de vista como de ser vea, salió a ver de todo o sea, afortunadamente en los estudios que se hicieron no salió cáncer entonces, este, todo bien todo bien ¿para cambio de alimentación? no, igual ahorita hemos ido a los tacos ayer para pegarle no, si, no y vamos para allá no, no, no el día que ya me quitan la alimentación mejor mamá señor, y de trabajo ¿qué onda? ¿cómo está? de trabajo muchísimo acabamos de estar en una gira por Washington Oregon venimos aquí a la Ciudad de México y aquí nos vamos a Chicago Chicago, bueno a Indiana no está en Ohio con su esposo en Ohio en Ohio y luego regresamos y luego volvemos ahí ¿para cuándo el documental? el documental pues es la pena que lo hagan ellos porque yo no no tiene caso para echar mentiras no tiene caso ¿por qué? no, pues es que la vida personal de cada quien y de cada uno en los noventas fue otro show entonces ya no ya no si era muy destampado pues un poquillo ¿no? más bien en contexto del noventa con lo de hoy no, nada que ver pero a lo mejor no tocar la vida personal sino en cuestión del grupo imposible entonces ¿para qué? pues a lo mejor de todo depende que libreto nos entreguen y si como nos ha encantado la vida ¿con un sexo, don Casimiro? sexos sexos ¿mucho? pues dos de harina con huitlacoche señor ¿cómo se maneja la fama en ese sentido? o sea ¿cómo comprenden a de repente tener los pies en la tierra? mira afortunadamente nosotros siempre hemos sido famosos desde niños el Casimiro y el Casimiro y el Casimiro el Coppins el Hopkins apellido y el Coppins el Coppins éramos populares ahí en el pueblo en el rancho ahí en Maratlán entonces ya cuando nos encontramos con la verdadera fama pues ya estábamos acostumbrados a la misma ¿no? o sea no hemos despejado los pies de la tierra y no pensamos despejarlos ¿cómo ve la situación que desafortunadamente les tocó a los de la Sonora Santanera que ahora pues ya no pueden utilizar el nombre ¿no? pues cada quien tiene sus problemas nosotros tenemos los propios entonces no ¿en ese caso cómo están ustedes? nosotros bien seguimos trabajando entonces cada quien hace su trabajo su lucha nosotros bien nosotros no tenemos bronca de nada no tenemos restricciones de usar el nombre para nada lo podemos utilizar nos quisieron meter a la cárcel pero la PGR que en aquel tiempo dijo que no había ningún delito que perseguir en contra de Casimiro Samud y se negaba la orden de aprehensión entonces nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito entonces todo lo que se diga todo lo que se haga de parte de una persona que está muy depresiva entonces no cuenta muy depresiva muy depresiva perfecto señor quisiera comentarle ahorita bueno ahorita toca el punto muy importante de este reconocimiento que tienen y la trayectoria impresionante que también tienen ¿cómo toman de pronto ustedes siendo un grupo reconocido que artistas nuevos sean pues los principales de un cartel como la Rafa está Peso Pluma y Natalia Elcano que van empezando y están como principales pues cada quien tiene su momento es el tiempo de ellos y con todo respeto a ver cuánto tiempo van a durar esperamos que sea mucho tiempo a nosotros no nos preocupa porque la agenda de trabajo de nosotros está llena acabamos de ir a Europa vamos a volver a ir otra vez entonces pues cada quien cada quien se rasca con sus propias sueños ya son unos clásicos nosotros ya somos clásicos y ahora pues con mis dos hijos aquí ayudándonos pues más Paul mi hijo que es el es lo más reciente y el Alan pues ahí está rompiendo los corazones no pues ahí anda el Alan ya anda también más fuerte que nunca yo lo juro ¿cómo vas? cuéntanos un poquito pues sigue siendo líder ¿no? si pues es que ya mira ya son ocho años que estamos allá con la agrupación al principio si se volvió un poquito difícil en cuanto a todo lo que se refiere pero ahorita ya como pesa en el agua la verdad que esos primeros años mi papá me enseñó mucho y ahorita acá bueno ahorita tenemos que terminar toda la agenda de Estados Unidos había hecho algunas pláticas para lo de España verdad si aquí Jorge les puedo comentar un poquito más del tema porque es el que tiene el contacto y bueno ya andamos por todos lados oye es el crossover quizá en otro idioma o si también está pendiente mucho porque tenemos pendiente el tema de remitos en ucraniano nomás y con todos los problemas que se han venido ya está grabado y todo quedó súper bonito pero pues faltó también hacer ahí todo el video y demás vamos a dar un planero chicas muchas gracias gracias ¿nos da la patita imagen ahí? si papá si gracias por favor vengase para acá dice no, no, no ahí está don casi listo acusado porque el que se mueve no sale la foto ¿verdad? gracias don casi sí perdón